¡Suscríbete al canal! Muy bien todos, a ver, quizás sí, no, pero quizás Vamos a abrir esto y vamos a intentar matar a esta asquerosa criatura Ven aquí, criatura, voy a tirarte un cuchillo Y voy a lanzarte fuego, ¿cuál era el fuego? Ya no me acuerdo Vale, ese era el fuego ¡Muérete, asquerosa criatura! Allí está, y de hecho, nada más empezar la serie, ya suben de nivel Muy buen comienzo, ¿no? Muy buen comienzo, veamos Ya no me acuerdo qué les metía a estos tíos, mazas Sí, ¿por qué no? Voy a subirle mazas A ver, si lo subo a nivel 4 tendrá más 1 de vitalidad Sí, será mi tanque Ahora tiene más 1 de vitalidad Y de hecho, voy a meterle una más ¿Y tú qué tienes? ¿Espadas? Con 10 tendrá un ataque especial Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y con 13 tendrá energía? ¿Para qué quiere energía? ¿Con espadas? ¿Cómo se usará esto de Slash? No sé cómo se usan las habilidades en este juego, la verdad Supongo que es algo automático, ¿no? Puede ser Ah, solo se emplea cuando uso una espada Yo no tengo espadas de momento Bueno, ya vendrá Esta no ha subido de nivel, Luna Y Sidric, sí A ver, ¿qué tiene Sidric? Fire Magic Vamos a meterle un poco más Sí, porque en el nivel 7 tendrá un hechizo nuevo Vamos a verlo Un hechizo nuevo Pero no sé cuál es Porque aún no he descubierto el pergamino Puede ser cualquier combinación Podemos intentar combinaciones aleatorias A lo mejor pasa algo A ver, voy a guardar Sí, con el botón F5 Vamos a probar combinaciones aleatorias Fizzle, no pasa nada Y este también Fizzle Y este Y este Y... No, este no lo puedo usar Pero es un hechizo ¿Y este? Nada Y no tiene maná Así que a la mierda Vamos a ver qué hay por aquí Aquí hay Nada ¿Hay alguna piedra suelta? Puede ser Las piedras sueltas suelen Aparecer en distintos tipos De localización De hecho hay una piedra Voy a cogerla Para Luna Y hay trapos ¿Qué son estos trapos? A ver Es... De hecho es un sombrero Puedo equipar solo a Riven Que no quiero que se me muera Eh... ¿Qué añade? Más uno de protección Se le servirá Ahora lo suyo sería encontrar una espada La verdad Porque con una espada Riven haría muchísimo más daño Porque tiene Varias Ventajas Y relacionados con eso Toma hostia Y tú dale un hechizo Venga Vamos a matar esta cosa también A ver si Luna sube de nivel Sí Ha subido de nivel Vamos a ver qué podemos meterle a Luna Eh... Más 5 de vida El 12 me mola Pero creo que no llegaré a 12 ¿Verdad? No Estoy a un punto de llegar a 12 Así que espero que pronto suba de nivel Y tenga su... Habilidad número 12 Eh... No Me pareció que había una piedra Pero no Sidre que está sin maná Como siempre Eh... Pedazo inútil Vamos a bajar esto Y... Vamos a ver qué hay por aquí Me jodan Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Qué hay aquí? Una puerta Que necesite una llave ¿Dónde está la llave? Quizás aquí No Aquí hay una piedra Seguro que aquí hay alguna Piedra de estas Pisables Tiene toda la pinta Pero no No lo hay Me he equivocado básicamente Eh... Aquí no hay nada Ha habido una palanca Sí, me he dado cuenta Pero primero quiero explorar esto De hecho aquí oigo Algo raro Algo que me suena de vídeos Que he visto Así que guardo Sí, son criaturas de veneno Bastante jodidillas La verdad Vamos a ver qué puedo hacer Contra ellas No, estas no Pero detrás Tienen unas criaturas Que lanzan veneno Y son muy jodidas De matar a veces Coño, muere ya Eusebio Voy a coger todas las piedras ¿Veis? Que lanza veneno No, 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 no Ven aquí No, mierda Mierda, 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 mierda No estoy preparado Oh, sí La he matado No sé si hay alguna más Sí, creo que sí Bueno, creo Se escucha perfectamente Que hay una más No Puta madre Qué susto me ha dado Tío Este juego Me asusta mucho más Que cualquier juego de miedo No Ja, ja Qué aviso Ven aquí, bro Sí, señor Casi sin recibir daño Bueno Están a la mitad de vida Todos mis personajes Pero aquí tiene que haber loot guay Porque estos bichos son bastante chungos de matar A niveles tan bajos De juego Tan iniciales Sí, de hecho está la llave Que necesito Sí o sí Y Un Una brújula ¿Para qué sirve la brújula? ¿Para qué sirve la brújula? ¿Cómo abro el mapa? De volador No lo sé, la verdad Ah, creo que sin brújula no veo mi Qué mierda No veo mi flecha No estoy seguro Puede ser eso No hay nada más Sí, hay una espada Sí, señor Lo que decía Si quiere una espada Pues aquí hay una El destino me complace 16, 20 Voy a equiparla en esta mano La darga se la podría dar a alguien Pero al momento no creo No creo que nadie la necesite A ver, ¿alguien tiene hambre? Sí, de hecho este tío tiene hambre Que coma un poco El una de momento está bien Sí, no va a comer nada Eh, porque 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 se muera No Pero No creo que hace falta que se hídrico Es un mago Seguro que puede invocarse algo Un pastelito mágico o algo así Eh, ¿cuánto daño hace esta espada? ¿Solo nueve? Ah, espera, es que he estado mirando otra cosa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, siete, nueve Sí, es más que de lo que tenía antes Además tendrá todas las bonificaciones Que tiene al luchar con espadas Que son bastantes Eh, voy a meterme aquí Ya tengo la llave Pero tengo que explorar, ¿no? Y de hecho aquí no hay ningún bicho Solo hay loot Tenía que haberme metido aquí antes Y de hecho hay una espada Bueno, puede que sea una daga Es una daga Eh, loot Carne ¿Todo más? No veo ninguna piedra suelta Eh, no No veo ninguna piedra suelta Oh, sí No Seguro que me salto un montón de piedras de estas Protección más dos Para ti Eh, protección más dos ¿Alguien no tiene pantalones? Shhh, abre Eh, vamos a dárselos a Luna No está bien que esté desnuda No, no, de hecho vamos a dárselos a Sidric entonces Luna ya lleva un taparrabos Porque a ella no le hace falta el willpower Pero sí que le hace falta el ataque Así que le servirá más que a Sidric Y este ha cogido una daga Una daga bastante buena Pero que a mí no me sirve prácticamente de nada Porque yo no uso dagas Eh Ni siquiera ella está entrenada para usar dagas No, no Porque no puedes poner a tres personajes delante y Con dos ya Ya estás que te sobra Eh, a ver ¿Dónde estaba la puerta esa que tenía la llave? Que necesitaba la llave más bien Aquí está Seguro que hay algo detrás Voy a guardar Eh, llave Flunk A ver ¿Qué hay aquí? Diamante no hay nada No hay ningún loot tampoco Y esto está cerrado sin tener ninguna cadena Shelter left Shelter right Ah, vale, sí que hay un Hostia Espero que no se caiga esto debajo de mí No, se ha caído Estoy buscando piedras sueltas Porque ya estoy mucho tiempo sin encontrar ningún secreto Y eso me parece muy sospechoso Otra vez Eh, tenemos el Shelter a la izquierda Y las celdas a la derecha Hostia, que susto me ha dado Ven aquí bro Hostia Que no, que no Que no estoy listo Ahora sí Ven aquí bro Toma hostia Toma hostia Toma hostia Y toma hostia Y otra Y otra Y otra Y otra Joder No da ninguna Del Riven este Ala Se ha cargado Eusebio al final Muy bien Eusebio Buen chico ¿Hay algo ahí dentro? No lo veo A ver ¿Cuánto les queda para subir a estos tíos? Les queda No mucho No mucho Pero tampoco poco No tiene ningún sentido lo que estoy diciendo ¿Puedo coger eso? Ropa Una llave Flechas Pero hay uno Hombre, sí que me servirían flechas para No, de hecho no Porque le he puesto tanto throwing Que no tiene nada de misa a él Así que no le serviría de nada Eh, mejor consigo más dagas de estas Sería más útil para ella Eh, que aquí Aquí no hay nada Oh, de hecho he cogido la llave Que me serviría para abrir esto Pero no hay nada más Venga, vamos a abrirlo entonces Pero aquí he cogido ropa Más 3 de protección Eh, menos 5 Evasión No me va a salir Voy a guardar Tengo miedo Seguro que vienen Soldados de esos pronto Recuerdo que tienen que venir Próximamente Lo he visto en algún vídeo Que salen Varios de estos tipos Más piedras para alguna Aquí ya está ¿Veis? Si es que sabía que tiene que haber algún secreto pronto Eh, aquí están mis flechas De hecho son flechas Envenenadas No me van a servir de mucho de aumento Pero Allí están Que coja así directo la antorcha Que seguro que se le acaba pronto la suya Este secreto No me sonaba de nada Y de hecho se está acabando su antorcha Ahora que me fijo Vamos a coger Esta también Y vamos a dejar la antorcha Que se acaba aquí Y vamos a meterle una antorcha En la mano Espera Oh, le tenía que haber Dado Spellcraft No se me ha oído Joder Ah, que más da Voy a meter esta antorcha aquí Sí, y así se abre Y voy a guardar Voy a ver si hay algo aquí Hostia Oigo una Un caracol de esos inmensos Hostia Es que mierdas es eso Oh, la puta Que susto me ha dado Esta cosa Joder No me lo esperaba No me acordaba De que estas cosas Hostia Se me meten en la cara No me acordaba De que estas cosas Existían en el juego Si diré que es un poco inútil Estoy lamentando un poco La decisión de haber cogido Un mago en el grupo No hace nada A ver Aquí hace falta una llave Otras hay un cristal raro Creo que es lo de guardar la partida Para los hardcore Aquí hay una puerta que se abre Pero quiero explorar primero la otra No tiene ninguna lógica Lo que estoy haciendo Pero ¿Por qué no? Ahí está La caracolcita De hecho hay dos No weapons allowed inside What the fuck O sea que tengo que dejar Un arma aquí Supongo Para que me dejen pasar ¡Sip! Que listo soy Estos acertijos son lo mío Soy súper listo Acertándolos Ven aquí bro Que vengas aquí bro Que te voy a meter Una piedra en la ¡Eh! Logro desbloqueado Ahora soy un mago aprendiz Aparentemente Y aquí está la llave Muy bien Y un hongo Y carne de De cosa de estas Cosas asquerosas Y un secreto ¡Sí señor! ¿Qué es eso? ¿Botas? Más una protección Más una destreza Destreza Quien le sirve ¿Qué lleva este? Voy a dárselo a él Aunque no No Destreza para una Que ya es la pícara ¡Pícara! A ver Sí ¿Cómo se controla esto? Ya se me olvida Veamos Voy a coger mi daga No la quiero dejar ahí Seguro que luego Encuentro algún mercader Se la puedo vender No sé siquiera Si hay mercader En este juego Seguramente no los hay Aquí no hay piedras Vamos a abrir esto A ver mapa Esto no puede ir muy lejos ¿Qué carajos? Vale Esto no me gusta nada Porque hay una trampilla Justo en el medio ¿Qué va a hacer? ¿Eh? 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 Me han cerrado aquí Muy bien No Tío He caído en la trampa Ven aquí bro Ven aquí bro Su puta madre Hostia Y encima otro Mierda Ahora voy a perder Y otro La madre Que me Metió aquí No Estoy atrapado No 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 Voy a morir Voy a morir Ya está Estoy muerto Joder Ya estoy muerto Maldita sea Cargar Joder Macho En serio Menos mal que he guardado Yo no quiero luchar contra estos Lo siento No voy a conseguirlo ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde lleva? Holding cells Vamos a guardar Vamos a meternos Es un portal ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué es esta bolsita? Me cae bien Me cae bien ¿Qué? Oh La bolsita se ha transportado Y ahora Está aquí Hostia Su puta madre Qué susto Me dan estos tíos En serio No me gusta luchar contra ellos Frente a frente Son demasiado potentes Y de hecho me lo he cargado La bolsa Ha Cambiado de sitio Otra vez Ahora está detrás de mí No Ahora está Aquí Y si le doy otra vez ¿Qué pasa? Es un puzzle Ahora está aquí Pedazo puzzle Es súper difícil De De Resolver Tiene una llave Un pan Y un casco El casco no me sirve de nada Porque no puedo usarlo De hecho me sirve La bolsa Porque puedo meter cosas dentro Voy dársela a Riven Y llevar a comida dentro Sep Mirad qué útil Ya no sabía que esto se puede hacer en el juego La verdad Pero es sumamente útil A ver ¿Algo más que pueda coger por aquí? No No creo ¿Qué es esto? Ah Esto supongo que lo devuelve Un Tile Pero bueno Pidí manos de aquí Ahora me Me Joder Me tienta esto Pero es que seguro que voy a morir Venga Lo intento una vez más Si me sale Me sale Y si no Me jodo Ahora estoy preparado Voy a matar a este Ven aquí Ven aquí Le voy a matar mientras Da la vuelta Joder No le doy ni una No Voy a morir Esto es imposible Nada No le voy a matar ni a uno Sip Le he matado a uno Pero ya está Me han rodeado otra vez Son muy listos estos bichos De verdad Son muy listos Hostia He matado a otro Joder Como me cargue el último Será la hostia Ven aquí Ven aquí bro Ven aquí bro Ven aquí Venga Venga No te rajes No te rajes Ven aquí bro Bro Ven aquí Ven aquí bro Problem bro Problem Bro Su puta madre Me equivoqué de botón Bro Bro Problem tío Problem Bro Ven aquí Bro Bro Problem bro Problem Problem Officer Agilipollados Se mataba a todas La hostia No me lo esperaba la verdad A ver Que es esto Seguro que es algo Super interesante Y útil Scroll of ice shards Creo que El Sidric no puede lanzar eso Así que no es nada útil Nope, no puede usarlo Inútil de mierda A ver, ¿qué es esto? Evasión más dos Vamos a dárselo a Sidric Que está desnudo No, espera, vamos a dárselo a Eusebio, de hecho Que es una capa He pensado que es otra cosa Y un amuleto, ¿qué hace? Sí, tengo que darle a los tres, imagino Para que se abra de nuevo la puerta Tiene su lógica Me he cargado a los tres Y eso me ha beneficiado bastante Aunque los objetos que he conseguido No me sirven de mucho Aparte de la capa y esto que no sé ni para qué es He conseguido casi 300 puntos de experiencia Lo cual es un montón en realidad Porque sí, 300 puntos, macho Me quedan 300 más y tengo un nivel nuevo De hecho, si me cargo a tres de estos justos Porque cada uno da 90, creo Si me cargo a tres de estos más Tendré el nivel 3 en dos de los personajes Como mínimo Y tendré algunas habilidades guays Adicionales Así que creo que avanza bien Avanza bien la cosa Enter the grave Creo que avanza muy bien la cosa Y que podremos salir de esta prisión Eventualmente Eventualmente Esta baldosa no me gusta Podremos salir de la prisión Eventualmente Porque Porque somos así de guays Porque podemos conseguirlo Está todo en nuestras manos Así que nada Yo creo que voy a cortar aquí el capítulo De hecho voy a hacerlo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis ver más Dadle like, favoritos Suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Chau